salón familia muchas bendiciones que el todopoderoso te bendiga y te guarde gracias al ministerio radial semillas del reino la radio que une a los ministerios por permitirme estar en el programa hoy vamos a estar continuando con el discipulado nivel uno discipulado ciento uno sobre la volviendo al origen una visión bíblica vamos a estar en la clase dos la clase uno está disponible en nuestro canal de youtube así que vamos a compartir aquí la pantalla volviendo al origen visión bíblica de Isaías dos Isaías once perdón y la promesa del mesías vamos a estar desglosando Isaías once que esto lo hablé el año pasado pero vamos entonces a añadirle más cosas y esperando en el padre celestial que le sea de gran bendición en esta clase de la serie volviendo al origen exploraremos Isaías once y su visión profética sobre la promesa del mesías nuestro objetivo es profundizar en el entendimiento de este pasaje y su relevancia en el plan de redención de Elohim destacando como apunta hacia la venida del mesías y su impacto en nuestras vidas hoy el objetivo de la clase comprender Isaías once analizar el capítulo dos de Isaías para identificar analizar el capítulo once de Isaías para identificar y entender las características y promesas que están relacionadas con Yeshua conectar la profecía con el pacto renovado relacionar las profecías de Isaías con su cumplimiento en el pacto renovado demostrando la continuidad del plan divino la aplicación personal es reflexionar sobre cómo la promesa del mesías en Isaías once impacta nuestra fe y vida cotidiana vamos a ver cómo esos siete espíritus verdad tienen que ver con nuestra verdad en la vida diaria y vamos a estar haciendo comparaciones ok entonces inspirar esperanza y restauración motivar a la audiencia a encontrar esperanza y restauración a través de la comprensión de rol del mesías el enfoque de la clase en la exposición del texto bíblico leer y desglosar Isaías once versículo por versículo destacando las descripciones promesas y promesas del mesías el contexto histórico explicar el contexto histórico en el que Isaías escribió esta profecía proporcionando un trasfondo para una mejor comprensión es importante conocer el contexto de de cómo se escribió verdad su su el contexto de de Isaías once cuál es la audiencia a quien se está refiriendo y toda esa cosa eh verdad tenemos los paralelos en el pacto renovado identificar y y analizar los pasajes del pacto renovado que muestran el cumplimiento de las profecías de Isaías once como los evangélicos y las cartas paulinas y la aplicación práctica ofrecer ejemplos prácticos de cómo las promesas de Isaías once pueden ser aplicadas en nuestra vida hoy fomentando la fe y la esperanza en en Yeshua entonces y vamos a ver aquí en Isaías once ok Isaías once vamos a ver si se ve por aquí vamos a un segundo aquí aquí vemos en Isaías once saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará desarrollar el espíritu de Adonai espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de temor de Adonai vamos a dejarlo hasta ahí verdad porque la semana que viene vamos a estar hablando sobre el el primer espíritu el uno de los siete espíritus vamos a ir espíritu por espíritu a a explicar explicar verdad el espíritu de sabiduría el espíritu de conocimiento eh entonces vemos que al seguir este esquema al seguir este busqueo vamos a buscar no solo entender mejor las profecías de Isaías sobre el Mesías sino también inspirar esperanza y restauración en los corazones de los de los de la audiencia ayudándoles a ver la relevancia y el cumplimiento de estas promesas en sus propias vidas entonces vemos que Yeshua es llamado la vara y el vástago cuando vamos a Isaías 10 Isaías 10 Isaías 10 dice Ups me fue aquí Isaías 10 33 al 34 dice de la siguiente manera Isaías 10 33 al 34 Isaías 10 Isaías 10 Isaías 10 33 y 34 dice de la siguiente manera ay eh ok dice he aquí Adonai de los ejércitos descajará el ramaje con violencia con violencia y los árboles de gran altura hoy de gran altura y aquí Adonai de los ejércitos descajará el ramaje con violencia y los árboles de gran altura serán cortados y los altos serán humillados y cortará con hierro la espesura del bosque y el líbano caerá con estruendo vemos aquí verdad algo interesante y es que termina con la idea de que Adonai cortará a los orgullosos como si fueran árboles poderosos esa imagen es de Adonai mirando por encima de estos troncos y haciendo que un vástago crezca de uno de ellos la raíz de la familia de Isaí el padre de David entonces la expresión saldrá un renuevo del tronco de Isaí hay una palabra en hebreo neser para el término rama o renuevo y la profecía especifica el lugar donde viviría el Mesías el profeta pudo haber usado otra palabra para rama que el sema brutal manera literal que usó previamente para describir al Mesías y le ser de una manera figurada otros profetas que se refirieron al Mesías como la rama usaron la palabra el sema en lugar de le ser por ejemplo el profeta Jeremías se escribió en Jeremías 23.5 en realidad escribió algo sumamente interesante acá dice aquí vienen dice Adonai en que levantaré a David una esema una rama justa y un rey reinará y prosperará y ejecutará justicia y juicio en la tierra entonces primero debemos de conocer quién es el Espíritu Santo quién es qué es un Espíritu Adonai dice la palabra verdad en el libro de Juan Juan 4 que Adonai es Espíritu Juan 4 déjenme un segundo Dios es Espíritu eso lo podemos ver en Juan 4 24 entonces vemos algo interesante y es que cuando empezamos a leer el pasaje de la creación en la Biblia que vamos a demostrar la participación de Rúa a Codés del Espíritu de Santidad en la creación cuando empezamos a leer el pasaje de la creación en la Biblia notamos que el Espíritu de Santidad de inmediato interviene en el segundo versículo de las Escrituras según Génesis 1 2 que es Adonai mismo tenemos el concepto de moverse sobre la superficie de las aguas que esto lo podemos ver en Génesis 1 2 y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas vemos que en el libro de Job se menciona que el Espíritu Santo adornó los cielos y después nos menciona que aún y cuando el Espíritu de Santidad hizo a Job él recibió la vida del Todopoderoso mostrando una vez más el trabajo de todos los miembros de Elohim del Hebreo para designar a Elohim en su pluralidad y unidad dice la palabra su Espíritu adornó los cielos el Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida Job 33 4 el Salmo 104 30 31 dice envías tu Espíritu son creados y renuevas la superficie de la tierra sea para siempre la gloria del Señor alegrese el Señor en sus obras vemos entonces verdad que el Espíritu de Santidad da vida y sabemos que si él no estuviera en la tierra todo regresaría al polvo Job 34 14 al 15 si Dios retirara su Espíritu y quitara su aliento todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo entonces otra de las funciones de Ruba del Espíritu de Santidad durante la creación es la de ser un testigo quien da testimonio y proporciona evidencia de los eventos que ocurrieron en Génesis 1 debemos observar que es una narración de un observador que no es mencionado por nombre y que a su vez estaba ahí porque cita las palabras exactas que Dios Padre dijo y narra los eventos que ocurrieron y podemos deducir que este narrador es el Espíritu de Santidad aclarando que no es que sea una tercera persona de la Trinidad sino que el Espíritu de Santidad es la esencia misma del Padre ok entonces ok denme un segundito por aquí ok aquí vemos algo sumamente interesante y es que cuando vamos a Juan 16 13 dice pero cuando él el Espíritu de verdad venga los guiará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir entonces vemos que los apóstoles Pedro y el apóstol Pablo enfatizan este punto y vemos que el Espíritu de Santidad inspiró a Moisés para que escribiera sobre la creación en el libro de Génesis de forma que a pesar de que Moisés no estuvo presente a la creación del mundo pudo escribir esta narración que le dio Adonai y nosotros pudiéramos aprender acerca de este evento majestuoso la palabra dice toda escritura es inspirada por Adonai y útil para enseñar para reprender para corregir para instruir en justicia segunda vez Pedro 1.21 dice porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana sino los santos hombres de lo y hablarnos siendo inspirados del Espíritu de Santidad entonces cuando nosotros prácticamente vamos a Isaías 11 Isaías 11 que dice que saldrá una vara del tronco de Isaías y un vástago retornará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Adonai este es uno el Espíritu de sabiduría de inteligencia Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento y de temor Adonai o sea que hay uno dos tres cuatro cinco seis siete Espíritu eso serían verdad esos siete Espíritu Aleluya ok vamos a continuar verdad en esta en esta presentación había dicho verdad lo había dividido en donde en donde la próxima clase íbamos a hablar sobre los siete espíritus del Señor pero vamos antes de entrar al Espíritu de Adonai que sea si la vamos a si la vamos a dar la próxima semana vamos entonces a continuar vemos que los siete espíritus del Señor voy a compartir voy a compartir aquí en pantalla aquí está para entender mejor la participación del Espíritu de Santidad en la creación existe otro punto a considerar y es que en la escritura las personas no siempre son llamadas con el mismo nombre a veces se refiere a ella con otros nombres o bien por medio de subtítulos relacionados al contexto para describir a la persona de forma apropiada por ejemplo hay muchas formas en las que las escrituras hablan de Yeshua lo llaman el Mesía el hijo del hombre el hijo de Elohim el cordero de Elohim la palabra el maestro la roca el pan de vida es una varias listas y vemos de la misma manera el Espíritu de Santidad el Ruaco es llamado con otros nombres y títulos en las escrituras así que necesitamos reconocerlo para identificar su participación en la creación en Galatas 4.6 dice y porque ustedes son hijos Elohim ha enviado el Espíritu de su hijo a nuestros corazones clamando Abba Padre Galatas 4.6 entonces vemos que de la misma forma en que el significado de Elohim incluye a la unidad del Padre ¿verdad? podemos ver ¿verdad? que no es que sean tres diferentes personas aquí se me olvidó editar esta partecita aquí pero esta presentación estará más editada y tengo que cambiar unas cositas pero no es que sean tres personas distintas porque eso no es bíblico eso es la teología de la Trinidad pero es que el Espíritu de Santidad es la misma esencia del Padre Yeshua es el Hijo de Elohim entonces Adonai es Espíritu entonces vemos en Deuteronomio 6 4 al 5 que nos dice algo interesante dice escucha o Israel Adonai nuestro Elohim Adonai uno es amarás Adonai tu Elohim con todo tu corazón con toda tu alma verdad y con toda tu fuerza y vemos en Apocalipsis 1 4 al 5 dice Juan a las siete iglesias que están en Asia provincia occidental romana de Asia menor gracias y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono y de parte de Yeshua el testigo fiel entonces como podemos saber quienes son esos siete espíritus de Elohim como les acabamos de leer en Isaías 11 2 donde el espíritu del Señor reposará sobre él el espíritu de sabiduría y de entendimiento el espíritu de consejo de poder el espíritu de conocimiento y el temor del Señor entonces en proverbios 8 27 al 30 dice el espíritu de sabiduría dice cuando estableció los cielos allí estaba yo cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo cuando arriba afirmó los cielos cuando las fuentes del abismo se afianzaron cuando el mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato cuando señaló los cimientos de la tierra yo estaba entonces junto a él como arquitecto yo era su delicia de día en día regociándome en todo tiempo de su presencia y también en salmo encontramos otro ejemplo de la participación del espíritu de santidad en la creación como el espíritu de sabiduría dice dad gracias a donai de señores porque para siempre es su misericordia al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia al que con sabiduría hizo los cielos porque para siempre es su misericordia al que extendió la tierra sobre las aguas al que hizo las grandes lumbreras el sol para que reine de día la luna y las estrellas para que reinen de noche y vemos entonces verdad que el espíritu de santidad también participó en la creación bajo los títulos de espíritu de entendimiento conocimiento y poder además del de sabiduría que ya vimos dice proverbios 3 19 al 20 con sabiduría fundó a donai la tierra con inteligencia entendimiento estableció los cielos con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío Job 26 12 el agita dividió el mar con su poder y con su entendimiento lo hiere en su arrogancia él es el que hizo la tierra con su poder el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos Jeremías 51 15 Isaías 42 dice quien ha medido el océano con la palma de la mano o calculado con los dedos la extensión del cielo quien ha puesto en una medida todo el polvo de la tierra o ha pisado en balanza las colinas y montaña quien guió quien guió ha dirigido al espíritu de santidad o como consejero suyo le enseñó a quien pidió consejo y quien le dio entendimiento instrucción quien lo instruyó en la senda de la justicia le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia entendimiento ve entonces vemos a ver verdad podemos ver aquí que para comprender mejor estos pasajes de las escrituras en donde se habla del espíritu de santidad necesitamos además darnos cuenta que algunas traducciones al español no son exactas por ejemplo en donde se hablan del espíritu de entendimiento puede ser traducido como inteligencia prudencia cordura discernimiento o bien mezclan o intercambian conocimiento por sabiduría o traducen como ciencia en lugar de conocimiento para tratar de solventar este problema usualmente consulto la versión de la biblia en inglés King James verdad la el donde estoy sacando la información esta habla el autor utiliza la biblia King James la cual se concuerda con diferentes teólogos en que es la más apegada al hebreo y cuando aún cuando se tiene duda se debe de utilizar esa herramienta en internet llamada Blue Letter Bible con esto consulto el texto en hebreo en romanos 1.20 dice porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendido por medio de lo creado de manera que ellos no tienen excusa entonces nos tenemos que preguntar el trabajo conjunto de Yeshua con con el Rúa aquí vemos verdad en Lucas 4.18 y 19 que dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos para proclamar el año favorable del Señor Apocalipsis 3.1 escribe al ángel de la iglesia en San Luis el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives pero estás muerto ok vemos entonces la localización del Rúa en el trono de Elohim y en la tierra vemos que en Apocalipsis 5 y 6 dice mire y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Elohim enviados por toda la tierra ok entonces Apocalipsis 4.5 dice del trono salían relámpagos voces y truenos delante del trono había siete lámparas de fuego ardiendo que son los siete espíritus de Elohim también en el libro de Zacarías 4.10 que dice cuando vean la plumada en las manos de Sorobabel se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos y estos son los siete ojos del señor que recorren toda la tierra ok así que vemos verdad que estos versículos nos dejan claro que tanto Yeshua como el espíritu de santidad pues obviamente cuando déjame aclarar esto cuando Yeshua vino a la tierra pues entonces obviamente existió ahí cuando vino a la tierra pero antes de eso estaba la palabra verdad junto con el padre yo en lo personal Caleb Rodríguez cree en la presistencia del Mesías pero debemos de aclarar que Yeshua vino a ser Yeshua cuando vino a la tierra así que Jeremías 32 17 dice Adonai tú con tu gran poder y con tu brazo extendido hiciste el cielo y la tierra no hay para ti nada que sea difícil así que yo personalmente creo en la presistencia del Mesías creo que Yeshua es el hijo de Elohim que Elohim lo levantó de entre los muertos y fue exaltado hasta lo su tan pronto verdad le haga algunos ajustes a la presentación le se las estaré enviando por el grupo restaurando el diseño profético así que muchas bendiciones este quien le habla a su hermano Caleb Rodríguez que el todopoderoso te bendiga y te guarde Shalom 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 Gracias.